hola desde el humanismo reflexionemos ayotzinapan el tlatelolco del prd ha pasado un suceso absolutamente lamentable trágico que muestra un rostro muy torcido de la política en méxico una masacre espantosa previo a torturas que no tiene nombre y por más mal que se porten los estudiantes normalistas ningún estado está justificado para actuar de esa manera y aquí se combinan varias cosas en un contraste muy fuerte porque quienes en el discurso tratan de hacerse ver como los que defienden los derechos de estudiantes y de jóvenes y que cada dos de octubre se envuelven en la bandera y salen a las calles a interrumpir el tránsito por lo que pasó en el 2 de octubre pues esos mismos son los que como sistema de revista apoyaron a un criminal vinculado de manera clara y contundente a guerreros unidos que los cárteles unidos los sicarios unidos en en guerrero para ser alcalde y desde ahí pues hacer las troponías que se quisiera eso lo hizo el prd con un proceso interno partidario un proceso una opción que presentó a la ciudadanía que respaldó en el ejercicio del gobierno a unas sabiendas de lo que eso implicaba tiempo después ese mismo gobernante es acusado por miembros del mismo partido de asesinar a un líder histórico de izquierda de ese municipio que pasó absolutamente nada el prd firme apoyándolo es más el anterior presidente del prd lo sostuvo y lo defendió al igual que al gobernador que gobernador es un gobernador desastroso aguirre ahora muy refulgente perredista actuando de una manera terrible una y otra vez todavía ha sido respaldado por el nuevo presidente del prd navarrete en donde se consolida por lo tanto como este doble discurso de del partido la razón democrática tiene un contraste tremendo entre su narrativa y lo que terminan haciendo y es un llamado a toda la política a todos los políticos a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos para que tengamos mucho más ojo mucho más observancia mucho más seguimiento mucho más exigencia para quienes son presentados como candidatos quienes ejercen gobierno y las acciones inmediatas que debería haber el presidente de la república salió tras muchos días después de la masacre porque se tardó tanto el presidente en salir porque una vez que saliera a decir algo pero todavía después es que llega la gendarmería y el ejército tras una masacre que no tiene nombre y además más de 40 desaparecidos esto es terrible esperemos que tanto gobierno municipal perredista gobierno estatal perredista y gobierno federal prista se puedan poner las pilas y tratar de atenuar por lo menos el dolor que han generado para ello influyó rodrigo iván cortez y